Recodo del río Recodo esmeralda, viento que sorprende tu dulce quietud Allá en la corriente juegan con espejos Las olas traviesas que bajando van Destino de cauce, de andar infinito Cruza el viejo río, camino hacia el mar San Javier en siesta, soledad, sosiego Estampada un día, de tantos aquí San Javier soleado, regalo a los ojos Manjar para el alma, poesía sin fin San Javier en siesta, soledad, sosiego Estampada un día, de tantos aquí San Javier soleado, regalo a los ojos Manjar para el alma, poesía sin fin Cerca de la costa, un árbol se seca Cumpliendo un destino, se deja morir Un pájaro canta, en sus ramas muertas Una melodía para un triste fin Más lejos la sabía, dulce de la tierra Regala su azúcar, al cañaveral Despacio se viene, despacio y segura La miel que muy pronto se cosechará San Javier en siesta, soledad, sosiego Estampada un día, de tantos aquí San Javier soleado, regalo a los ojos Manjar para el alma, poesía sin fin San Javier en siesta, soledad, sosiego Estampada un día, de tantos aquí San Javier soleado, regalo a los ojos Manjar para el alma, poesía sin fin 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 Gracias por ver el video.